Feria Comarcal de Cuellar, del 28 al 30 de marzo, para el agricultor, el ganadero, el industrial. Grandes novedades en el sector del mueble, decoración e interiorismo, que este año adquiere un protagonismo especial en esta nueva edición con más de 1.500 metros de exposición. También maquinaria, automóviles, gastronomía y muchos otros productos. El Ayuntamiento de Cuellar apuesta por el futuro y les espera en su Feria Industrial del 28 al 30 de marzo.